Buenas noches a todos los presentes. Los temas que vamos a tratar, en primer lugar anatomía de histología de vías respiratorias, luego mecánica ventilatoria y presiones intrapulmonares, más adelante volúmenes y capacidades y por último vamos a hablar de propiedades de los gases y difusión. En primer lugar anatomía de histología de vías respiratorias. Bueno, el sistema respiratorio tiene como función conducir el aire, filtrarlo, realizar el intercambio gaseoso, producción y secreción de hormonas y también participa en respuestas inmunitarias. El sistema respiratorio tiene una división anatómica y una funcional. En cuanto a esta anatómica, tenemos la vía aérea superior que va desde las cavidades nasales hasta la laringe y una vía aérea inferior que compromete desde la tráquea hasta los sacos alveolares. En cuanto a la división funcional, que es la que más nos compete esta noche, presentamos una vía conductora que va desde cavidades nasales hasta bronquiolos terminales y la vía de intercambio gaseoso que compromete bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y por supuesto los alveolos. Bueno, en esta gráfica tenemos la generación de vías respiratorias, donde la generación número cero es la tráquea, la uno los bronquiolos principales, la dos los bronquiolos fuente y así sucesivamente. Como vimos anteriormente, hasta el bronquiolo terminal tenemos la vía respiratoria de conducción. A este también se les llama espacio muerto anatómico. Se le conoce así porque hasta el punto de los bronquiolos terminales no hay ningún tipo de intercambio gaseoso. Este espacio muerto anatómico en un joven varón y sano es de aproximadamente 150 mililitros y en mujeres es mayor de 100 mililitros. A partir de la generación número 17, podemos observar que comienzan a aparecer los bronquiolos respiratorios y sus ramificaciones. Desde allí se conoce como el espacio aérea alveolar, que es el lugar donde se reproduce el intercambio gaseoso. En este punto también hay que resaltar la relación entre el alveola y el capilar, ya que en conjunto van a formar la barrera alveolocapilar para así permitir la difusión de gases y su velocidad. Recordar que esta velocidad está determinada por la ley de Fick, la cual dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional a la concentración de gas, a la superficie de absorción y a la permeabilidad de esta membrana, e inversamente proporcional a su grosor. Este grosor va a estar dado por las seis capas de la barrera alveolocapilar, una capa de surfactante pulmonar, la capa del epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Bueno, el órgano más importante que va a ser partícipe en la fisiología pulmonar son los pulmones. Estos se encuentran en el tórax, específicamente en espacio pleural derecho e izquierdo. Este espacio pleural está compuesto por lo que es una pleura visceral que va a envolver estrechamente a cada pulmón y la pleura paretal que se refleja en cada pulmón y reviste la cara interna de la pared torácica, la cara superior del diafragma y los lados del pericardio. Dentro de estas pleuras vamos a encontrar lo que es el líquido pleural, el cual es un líquido ceroso que va a lubricar las superficies y reducir la fricción durante la respiración. Recordar que este líquido es aproximadamente 0,1 a 0,2 mililitro por kilogramo de peso. Conocer pues acerca de la cantidad es de suma importancia a nivel clínico, ya que su aumento nos puede indicar un posible derrama pleural. Respecto a cada pulmón, cada uno de ellos presenta un ápex o un vértice que se encuentra en la parte superior del lóbulo superior. En su cara medial presenta lo que es el hilo, por donde salen y entran estructuras tales como los vasos pulmonares, el bronquio fuente y los nóbulos linfáticos. Además tiene una cara costal y una cara diafragmática. Cada pulmón, bueno en cuanto a cada pulmón se dice que el derecho es ligeramente más grande que el izquierdo y esto es debido a la posición anatómica del corazón. Recordemos que el corazón está dirigido hacia el lado izquierdo, lo cual le concede al pulmón izquierdo o la presencia de una língula. Además se difieren por la presencia de los lóbulos, ya que el derecho presenta tres, uno superior, uno medio y uno inferior, separado por dos hisuras, una oblicua y una horizontal. Mientras que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Bueno, el pulmón es un órgano con doble vascularización, presenta una nutricia y una funcional. En cuanto a la nutricia, está por las arterias bronquiales, una derecha y un par izquierda, superior e inferior, que son ramas de la aorta torácica. La mayoría de la parte, la mayoría de la sangre va a retornar hacia el corazón a través de las venas hormonares. Una minoría va a drenar en pequeñas venas bronquiales, que se va a enfocar en el sistema venoso ácicos del lado respectivo, bien sea el derecho en el sistema ácicos y en el lado izquierdo, hemiácicos. En cuanto a la vascularización funcional, está dada por las arterias pulmonares, una derecha y una izquierda, que es el tronco pulmonar. Este tronco se bifurca a nivel de pericardio. Las arterias pulmonares, cabe resaltar que ellas van a transportar sangre venosa, es decir, sangre desoxigenada. Van a seguir el recorrido del árbol bronquial para llegar a los alveolos. Allí en los alveolos van a realizar la función de intercambio gaseoso y una vez ya la sangre oxigenada va a retornar hacia el corazón izquierdo por medio de las venas pulmonares. Como vemos en la imagen del centro, desde que las venas pulmonares tienen su recorrido hacia el corazón izquierdo, hay una parte de la sangre desoxigenada que debería haber ido al corazón derecho, se está mezclando con sangre oxigenada confinada por las arterias sistémicas. A eso se le conoce como un short pulmonar fisiológico. Bueno, en cuanto a la inervación, presentamos una parasimpática y una simpática. En cuanto a la parasimpática, que es dada por los nervios vagos, uno derecho y uno izquierdo, que a su vez van a emitir ramos cortos y largos para permitir la broncoconstricción y vasoconstricción. En cuanto a la inervación simpática, dada por los troncos simpáticos cervicales inferiores y los gastrocrásicos superiores, van a emitir nervios directos e indirectos que van a producir la broncodilatación y vasodilatación a nivel pulmonar. Bueno, pasando hacia la histología, en cuanto a las estructuras que hacen parte de la conducción, tenemos la laringe, la cual presenta un epitelio plano estratificado no queratinizado, esto con el fin de proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire en movimiento. La mayoría de las otras estructuras van a presentar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que hace parte del epitelio respiratorio. Allí podemos encontrar cinco tipos de células, son las células ciliadas, las cuales tienen la función de movilizar las secreciones del tracto respiratorio, las células caliciformes, encargadas de secretar ese moco que va a resistir a todo el epitelio y consigo pues va a impedir esa deshidratación que se da por el aire en movimiento. Además tenemos las células en cepillo que gracias a sus microvelocidades le confieren una función de absorción. Las células basales que son células de reservorio y las células de Kuczynski, las cuales son células neuroendocrinas que tienen la función de producir bombecina y calcitonina. Esta bombecina pues es importante porque ayuda a la estimulación de la contracción de la musculatura lisa. En cuanto a las demás estructuras podemos ver que difieren a nivel histológico. En cuanto a ese epitelio podemos ver que desde la tráquea hacia el bronquiolo terminal presenta un epitelio pseudoestratificado ciliado, mientras que el bronquiolo respiratorio es un epitelio plano simple parcialmente. En cuanto a sus placas cartilaginosas, la tráquea presenta cartílagos en forma de C, mientras que en el bronquiolo es escasa y ya en los bronquiolos no hay ninguna placa cartilaginosa. En cuanto al músculo, en la tráquea es parcial, está solamente cerrando los cartílagos, mientras que en bronquiolo es una capa muscular lisa limitante, mientras que en bronquiolo respiratorio es escasa. También hay que resaltar que en el bronquiolo terminal se encuentran las células claras, las cuales van a secretar ese agente tensoactivo, el cual va a impedir la adhesión luminal de la vía aérea sobre sí misma puntualmente en el proceso expiratorio. Bueno, cada bronquiolo respiratorio se va a ir en un conducto alveolar, estos tienen un epitelio plano muy delgado, son los últimos segmentos que van a presentar fibras musculares lisas y van a terminar en los sacos alveolares. Estos sacos alveolares pues están compuestos por lo que son los alveolos y a su vez estos tienen tres tipos de células, unos neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y las células en cepillo. Estos alveolos no tienen pared independiente, de manera que los alveolos adyacentes están separados por un tabique interalveolar que pueden tener aperturas u orificios que tienen un diámetro aproximadamente de 8 a 12 micrómetros, los cuales son los llamados poros de coma. En cuanto a los neumocitos tipo 1, como vimos anteriormente, van a ser parte de esa barrera alveolo capilar que permite la difusión de los gases. Además, estos no tienen la capacidad de dividirse, sino que los neumocitos tipo 2 son sus progenitores. Estos neumocitos tipo 2, además de ser progenitores de los tipo 1, son células cúbicas que van a tener la capacidad de secretar ese surfactante pulmonar, el cual es una mezcla de fosfolípidos, principalmente la dipalmito y el fosfatito colina, que va a ayudar a disminuir la tensión superficial. Bueno, ya dejando a un lado la anatomía de histología de días respiratorias, vamos a pasar a hablar de la mecánica ventilatoria y presiones intrapulmonares. La respiración consta de dos procesos, uno inspiratorio y uno expiratorio. En cuanto al proceso inspiratorio, se dice que es un proceso activo, ya que requiere la contracción de los músculos inspiratorios, específicamente el diafragma. Este diafragma se va a contraer para aumentar el diámetro vertical y antero posterior y ascender la caja torácica con el fin de una adecuada entrada de flujo de aire. Cuando una persona presenta dificultad respiratoria, va a tener la necesidad de utilizar los músculos inspiratorios accesorios, los cuales son los intercostales externos, el externo clidomastoideo, los cerratos anteriores y los escaleros. En cuanto a la expiración, que se dice que es un proceso pasivo, ya que produce la relajación de los músculos expiratorios y la recuperación elástica de los pulmones, en estos músculos hace participe la relajación del diafragma, de los rectos del abdomen y los intercostales internos para permitir así una adecuada salida del flujo de aire. Listo, entonces, aquí ya pasamos a hablar un poco sobre las presiones intrapulmonares en la respiración normal. Entonces, pues vamos a saber que el aire que nosotros respiramos se mueve por un gradiente de presión. Este gradiente de presión es necesario para que el aire entre. Para el ingreso del aire se requiere una presión negativa en el pulmón. ¿Qué quiere decir una presión negativa? Que la presión está a nivel subatmosférico, lo que quiere decir que está a niveles inferiores de la atmósfera. Esta presión negativa permite que el aire entre a favor del gradiente, iguale las presiones y así permite que el aire entre por toda la vía aérea hasta los alveolos. Es importante tener en cuenta esta presión negativa, la genera, muy importante, las pleuras, tanto las pleuras como el líquido pleural. Y todo esto también se puede graficar en las imágenes que vemos acá. En la izquierda vemos tres líneas y vemos un área sombreada. Vamos a encontrar la primera línea, que es la roja, nos va a hablar sobre el volumen pulmonar, que es la gráfica más intuitiva de todas, ya que nos relaciona el volumen pulmonar en la expiración y en la expiración. Más adelante vamos a ver por qué esto no empieza en cero. Esto se llama el volumen residual y vamos a empezar generalmente en 1.2 litros, que es un aire el cual fisiológicamente es imposible de sacar, ya que si sacamos ese aire, pues hay colapso de los pulmones. Entonces, cuando tenemos el estado basal, que es posterior a la expiración normal, tenemos la expiración. Cuando hacemos una expiración normal o una expiración máxima, pues vamos a meter aire a los pulmones y este aire va a ocupar un volumen y este volumen va a aumentar el volumen pulmonar. Entonces, aquí tenemos el aumento del volumen pulmonar. Posterior a esto, pues tenemos la expiración, que es donde estamos expulsando el aire que acabamos de inspirar y por lo tanto estamos expirando volumen y por lo tanto nuestra gráfica de volumen pulmonar se va a disminuir hasta quedar en la parte inicial donde empezamos acá. Como pueden ver, pues esta gráfica es un ciclo y se cumple por cada respiración que hagamos. Simultáneamente ocurren dos presiones muy importantes, que es la presión albular y la presión pleural, que como les estaba diciendo, se requiere de una presión negativa para que se pueda dar el proceso de la expiración del aire. Tenemos que la presión pleural empieza en menos 5 centímetros de agua. Recordemos la presión, que siempre son negativas, y este menos 5 centímetros de agua, que es la medición de la presión, es la presión necesaria, mínima para mantener el pulmón abierto y digamos que listo para el aire que se le va a entrar. Al momento de la inspiración, esta presión tiene que disminuir, tiene que disminuir unas unidades hasta llegar hasta menos 7.5 centímetros. Y cuando llega a menos 7.5 centímetros de agua, es donde genera la mayor succión, en donde se genera la mayor succión y entonces esta presión permite la entrada de aire al pulmón. Al inspirar, perdón, al expirar, pues pasamos a la segunda parte de la gráfica. No se requiere la succión, necesitamos todo el efecto contrario. Necesitamos expulsar el aire que ya inspiramos y por lo tanto la presión pleural vuelve a sus valores basales entre menos 5 centímetros de agua. Entonces cuando nosotros tenemos un ciclo de respiración, inspiramos y expiramos. Posterior a esa expiración es donde se conoce como el estado basal. Al momento de la inspiración es cuando vuelve a aumentar la presión, bueno, donde vuelve, sigamos estrictos, donde vuelve a disminuir la presión en centímetros de agua para poder generar esta succión y poder meter el aire al pulmón. Simultáneamente también encontramos la presión alveolar, que es la presión que es una presión negativa que se requiere para que el alveolo se llene de aire, para que se dé ese mecanismo, digamos, analógicamente de succión en el alveolo. Sin embargo, en el alveolo se requiere una presión no tan negativa. Entonces, en su estado basal, posterior a la expiración, previo a la expiración, tenemos que estamos acá aproximadamente entre 0.3 y 0.4 centímetros de agua positivos. Al momento de la expiración, entonces es cuando disminuimos hasta menos un centímetro de agua. Y al momento de la expiración es cuando este menos un centímetro de agua vuelve a su estado basal a 0.3, 0.4 centímetros de agua. Es importante este valor, porque con menos un centímetro de agua, o sea, se requiere menos un centímetro de agua para poder meter 500 cc de aire a los pulmones. Por lo que si tenemos, por ejemplo, el aumento de dos centímetros de agua, o bueno, la disminución, entonces vamos a ser capaces de inspirar un litro de aire. En esta área sombreada vamos a encontrar lo que llamamos la presión transpulmonar. La presión transpulmonar, por definición, es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Esta presión transpulmonar nos ayuda a medir la capacidad del pulmón de expandirse cuando se le aplica una unidad de presión. Y aquí es donde nosotros nos metemos con el término, aparece el término de la distensibilidad pulmonar. Como su nombre lo indica, es la capacidad de distenderse en función del cambio de presiones. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de presión de presiones de un centímetro de agua, entonces nosotros podemos decir que la distensibilidad y si el pulmón entra, o sea, si le entra 200 cc de aire por centímetro de agua, entonces vamos a decir que es la distensibilidad natural, la distensibilidad fisiológica y normal. Esto, pues, visto un poco más allá, pues si tenemos la distensibilidad disminuida, pues nos puede estar hablando de algunas patologías. La distensibilidad está determinada por dos factores importantes, que es el volumen y la presión transpulmonar. Y adicionalmente tenemos el tejido pulmonar y como la tensión superficial como principales factores que influyen la distensibilidad pulmonar. Entonces, si tenemos afecciones en el tejido pulmonar o si tenemos afecciones en la tensión superficial, que más adelante se las voy a explicar, entonces podemos estar hablando de que la distensibilidad pulmonar está afectada. Aquí en cuanto a los tejidos pulmonares, pues vamos a tener que son las fuerzas elásticas propias de las fibras, de los tejidos de los pulmones. Y en la tensión superficial ya es la fuerza elástica que produce el líquido que reviste las paredes internas del alveolo, que ya más adelante se las vamos a mostrar. Y finalmente, pues esta gráfica, realmente esta gráfica nos muestra, esta gráfica que vemos aquí nos mide la curva de inspiración versus la curva de inspiración. Simplemente esta área es normal y la tenemos, digamos, de referencia para cuando tenemos que ver gráficas que son anormales. Por ejemplo, cuando tenemos edema pulmonar, cuando el paciente está bajo ventilación mecánica invasiva o está intubado, esta gráfica va a cambiar y estos valores de presión pleural y cambio de volumen pulmonar pues van a cambiar también. Adicionalmente a esto tenemos que incluir dos términos que son muy importantes y que entre ellos son antónimos, que es la de la estancia y la compliance. La la estancia básicamente es la resistencia a la expansión pulmonar. Esta resistencia puede estar mediada por muchos factores, tanto por ejemplo factores de la caja torácica o propias de las estructuras elásticas del pulmón. Y por ejemplo, pues un ejemplo, tenemos en el enfisema, tenemos una la estancia disminuida porque tenemos una instrucción del tejido elástico. Por el contrario, tenemos la compliance, que refleja la facilidad para la insuflación pulmonar. O sea, lo que estábamos hablando, la distensibilidad. Aquí hablamos del surfactante pulmonar y aquí también tocamos el tema de la tensión superficial. Este es el alveolo. Esta zona, digamos, este perímetro amarillo es el alveolo. Dentro del alveolo vamos a tener dos cosas importantes. Vamos a tener una fina capa de agua y vamos a tener vapor de agua también. Vamos a encontrar estas moléculas rojas que es el surfactante y vamos a encontrar, y recuerden siempre, el surfactante producido por el neumocito tipo 2. ¿Qué es lo que, cuál es la función del surfactante pulmonar? El surfactante rompe la tensión superficial del alveolo a nivel de esta interfase, del agua-aire. Recordemos que el agua, o sea, las moléculas de agua tienen, o sea, están unidas. Entonces, esta unión de las moléculas de agua causan una tensión superficial. Es la tensión que nosotros vemos en el agua todo el tiempo. Por ejemplo, en una piscina vemos que hay un insectico que está, que lo vemos flotando ahí. Esa es la tensión superficial. Esa tensión superficial es bastante fuerte para la capacidad del alveolo. Entonces, esta tensión superficial tendería a colapsar el alveolo. Sin embargo, tenemos el surfactante que porque tiene características que son anfipáticas, lo que quiere decir que es hidrosoluble y liposoluble al tiempo. Entonces, la naturaleza anfipática del surfactante impide la atracción de las moléculas de agua. Y al impedir la atracción de las moléculas de agua, rompe la tensión superficial y evita colapso alveolar. Así es como funciona el surfactante pulmonar. Pasamos entonces, después de hablar de las presiones intrapulmonares un poco, hablar acerca de los volúmenes y las capacidades que tienen nuestros pulmones. Entonces, pues, hablar de volúmenes pulmonares básicamente es medir el flujo de aire que entra y sale. Hay bastantes mediciones que ya vamos a ver y cada uno nos va a significar algo diferente. Este volumen pulmonar, pues también la podemos definir como la cantidad de aire que entra en el y también las posiciones que adopta la caja torácica. Entonces, pues, vamos a ver que estos son términos que nosotros conocemos ya. Por ejemplo, volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale al momento de la inspiración y la inspiración en una ventilación normal. ¿A qué me refiero con una ventilación normal? De esa respiración que a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros. De esa respiración que es inconsciente. La inspiración y la inspiración y la expiración, perdón, representa aproximadamente 500 de CDI. Tenemos también el volumen residual, que era lo que les estaba explicando en la gráfica de la línea roja de las presiones intrapulmonares. El volumen residual es un volumen que queda en el pulmón después. O sea, después de hacer una expiración máxima, de sacar todo el aire que podamos voluntariamente va a quedar un cierto volumen de aire en los pulmones. Ese es el volumen residual. Es fisiológicamente imposible sacar ese aire que queda en los pulmones ya que se usa, o sea, ya que es importante para evitar el colapso pulmonar. Entonces esto siempre va a representar 1200 CC de gas aproximadamente y esos 1200 CC siempre van a estar ahí. Tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que se puede expirar posterior a una expiración normal. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos aire, inspiramos, expiramos normal y después de esa expiración voluntariamente sacamos el aire que nos queda. Ese es el volumen de reserva expiratorio que representa aproximadamente 1100 CC. Y finalmente tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el contrario al que acabamos de ver arriba. Después de una inspiración normal voluntariamente tomar todo el aire que podamos. Entonces inspiramos y tomamos todo el aire voluntariamente que podemos. Ese es el volumen de reserva expiratoria que vale aproximadamente 3000 CC de aire. Estos son los volúmenes porque nosotros también tenemos la suma de dos o más volúmenes y esta suma de dos o más volúmenes las conocemos como las capacidades pulmonares. Tenemos la capacidad pulmonar total, que es la sumatoria de todos los volúmenes previos que les acabo de decir. Tanto el residual, el corriente, el de reserva y esto aproximadamente son 5800 CC de aire. Entonces nuestro pulmón a máxima capacidad tiene la capacidad de, digamos, de tener, de alojar 5800 CC de gas. Tenemos también la capacidad funcional residual, que esta básicamente es la cantidad de aire que nos queda en los pulmones después de una expiración normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tomamos aire, inspiramos, expiramos y todo el aire que queda en nuestros pulmones es la capacidad funcional residual. Aproximadamente 2300 CC de gas. Tenemos la capacidad vital, que es la cantidad máxima de aire que uno puede expulsar después de una inhalación máxima. O sea, básicamente tomar aire hasta más no poder, botar todo el aire, todo ese volumen de aire que acabamos de botar sin contar el volumen residual es de 4600 CC aproximadamente. Y finalmente tenemos el volumen de la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es un volumen que puede ser inspirado después de una expiración normal. O sea, tomamos aire, expiramos y volvemos a tomar todo el aire posible. Eso nos equivale a 3500 CC aproximadamente de gas. Pero ¿de que nos sirve? Pues hablar, ahora, perdón, antes tenemos aquí nuestra gráfica. Todo esto que les acabo de comentar, tenemos, la podemos graficar. Aquí pues nosotros tenemos en esta parte diferente color, pues vamos a ver que es el volumen residual, porque pues en otras palabras este volumen no se toca, jamás va a salir. Tenemos aquí el volumen corriente, esta es la expiración, 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 expiración. El normal, el que les estaba comentando quizás está casi inconsciente que nosotros lo hacemos. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es la mayor cantidad de aire que podemos tomar después de una inspiración normal. Tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es la mayor cantidad de aire que podemos exhalar después de una exhalación normal. Y tenemos acá, pues por ejemplo, la capacidad pulmonar total, que es la medición de todas las capacidades, que recordemos que son aproximadamente 5.800 cc. Y pues esta gráfica pues es muy útil, nos permite entender todo lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares, pues de una forma menos tediosa de ser, de atendérsela. Entonces les estaba comentando pues, de que nos puede servir todo, hablar de flujos de aire, hablar de volúmenes y capacidades, pues tenemos que aplicarlo un poco más a la fisiología. Entonces aquí tenemos un término que es ventilación total o ventilación minuto, que básicamente es el volumen de aire total movilizado en un minuto. Esa es la definición. Y su ocasión es volumen corriente por frecuencia respiratoria. Entonces si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de aproximadamente 16 respiraciones por minuto y sabemos que nuestro volumen corriente es de 500, entonces tenemos, estaremos hablando de que en un minuto la ventilación total es de 8.000 cc o 8 litros por minuto. Sin embargo, recordemos que no todas las zonas, o sea que no todo el sistema respiratorio en sí, realiza intercambio gaseoso. Hay aire que se va a quedar en el espacio muerto y recordemos que en el espacio muerto pues no hay intercambio gaseoso. Entonces este aire pues no se puede tener en cuenta al momento del intercambio gaseoso y hasta aquí donde aparece la ventilación alveolar. Que la ventilación alveolar es el volumen real de aire que participa en el intercambio gaseoso en un minuto. Y pues como les estaba explicando, si el espacio muerto no participa, entonces se quita de la ecuación y queda volumen corriente menos espacio muerto fisiológico por la frecuencia respiratoria. Al momento de realizar esta ecuación pues nos va a dar lo que es el real volumen de aire que participa en el intercambio gaseoso. Siempre tengamos en cuenta pues que es en un ciclo, en un minuto. Y pues pasamos a propiedades de los gases y la difusión, muy importante. Entonces, en hablar de los gases pues es hablar de un tema muy extenso. Entonces pues vamos a hacerlo muy enfocado en lo que nos respecta de la fisiología pulmonar. Esta tabla que vemos acá es una tabla que seguramente hemos visto muchas veces. Nosotros respiramos aire, no solamente oxígeno. El aire está compuesto por varios gases que se encuentran en la atmósfera. Como nosotros sabemos, el nitrógeno es el gas más abundante que nosotros inspiramos en el aire. El nitrógeno tiene una función principal. Al momento de nosotros inspirar el aire, el nitrógeno se aloja en los alveolos y junto con el sulfactante pulmonar evita un colapso del alveolo. Entonces, no es que el nitrógeno sea inerte, que no sirva de nada, no. Sino porque nos evita mantener nuestra vía de aire abierta. El gas que nos importa para el intercambio gaseoso pues es el oxígeno. El oxígeno representa aproximadamente el 21% de la fracción en el aire que respiramos. Y es de aquí donde aparece el término FIO2. FIO2 es el 21%, lo que quiere decir que estamos respirando aire ambiente. Cuando nosotros tenemos un paciente ya que le ponemos oxígeno, o sea, como medicamento, estamos modificando esa FIO2. Algunos le estamos dando 28, 32, 50 o hasta 100% dependiendo de los requerimientos del paciente. Pero fisiológicamente y normalmente el oxígeno está a 21%. Y el resto de porcentaje pues lo vamos a encontrar con los diferentes gases que se encuentran en la atmósfera, como por ejemplo el CO2, el argol, el NE11, entre otros. Esta gráfica nos muestra lo que es la saturación arterial de oxígeno versus la altitud de metros de oxígeno. Entonces vamos a ver que la altitud de metros, aquí a 0 metros sobre el nivel del mar, estamos en la costa. Y en la costa generalmente pues ustedes han visto que las personas tienden a saturar más. Entonces en la costa una saturación de 97, 98 es una saturación adecuada. ¿Esto por qué se da? Pues háganme la gráfica mental. Imagínense la persona en la costa, estando a 0 metros sobre el nivel del mar, tiene 760 milímetros de mercurio encima, que es una atmósfera completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más presión encima de él y al tener mayor presión, que esta presión es la presión barométrica, hay una mayor presión alveolar. Y cuando tenemos una mayor presión alveolar, hay una mayor fijación de oxígeno a la hemoglobina. Y esta es la respuesta de por qué en Bogotá saturamos menos y la saturación menor en Bogotá es aceptable, porque nosotros estamos 2600 metros más arriba, por lo que tenemos menos presión encima. Y al tener menos presión barométrica encima, tenemos menor presión alveolar. Y al tener menor presión alveolar, entonces tenemos menor fijación de oxígeno a la hemoglobina. Por eso esta gráfica tiende a caer. Entre mayor altitud, menor es la presión que tenemos y por eso menor presión barométrica, menor presión alveolar y menor saturación. Tenemos también la gráfica, pues la que es respirando oxígeno puro. Aquí hablamos de un fío 2 al 100%. Tenemos pues una tolerancia altísima a las alturas. Ya llega un punto en el que pues estamos demasiado alto. Ya ni siquiera la presión barométrica nos permite saturar correctamente. Y pues empezamos a desaturarnos, pero pues estas ya son alturas que son demasiado extremas. Recordando que el Everest está ubicado acá, aproximadamente a 8800 metros sobre el nivel del mar. Y con oxígeno fío 2 al 100% y nosotros estaríamos saturando inclusive el 100%. Aquí introducimos la ley de Dalton porque es importante. Porque como les acabo de comentar, el aire está compuesto por diferentes gases. La ley de Dalton que dice, la presión total de gases equivale a la presión parcial de cada gas, a la sumatoria de la presión parcial de cada gas. Entonces la presión total del aire que nosotros respiramos equivale a la presión del nitrógeno, la presión del oxígeno, la presión del argón, del xenón, etc. Adicionalmente, pues hay muchas más propiedades de los gases. Una de ellas es que no tienen una forma definida, o mejor dicho, se adaptan al volumen en donde estén. Entonces ellos, si se las meten en un recipiente cuadrado, van a adaptar la forma cuadrada. Si se meten en un recipiente triangular, pues van a adaptar la forma triangular. Lo mismo pasa con nuestros pulmones. Van a adaptar, se van a adaptar, digamos, a la forma del pulmón. Y adicionalmente, más que adaptarse a la forma del pulmón, el gas, como propiedad propia del gas, valga la redundancia, tiende a ocupar todo el volumen de espacio. Entonces ellos, los gases no se acumulan en una parte y en otra, entre comillas, vacía, sino ellos esparcen sus moléculas y tienden a ocupar la mayor cantidad de espacio. La segunda propiedad es que se difunden. Y eso es muy importante porque vamos a ver que al momento de la difusión de gases, el cuerpo no requiere un uso activo de energía o un transporte activo para transportar el gas. Ya que el gas se difunde, y recordemos que la difusión no requiere energía. El tercero es que se permite, se puede comprimir. Al momento de comprimir el gas, pues vamos a tener cambios en la presión, pero es una propiedad, es una característica de los gases. Y seguido a la cuarta está la presión de los gases. O sea, que los gases ejercen una presión. Y entonces aquí es donde volvemos a la ley de alto. Porque a mayores gases que compongan ese aire, pues a mayor presión les vamos a tener. Aquí introducimos la ley de Henry, hablando de los factores que afectan la difusión de los gases. Ya que el factor principal que afecta la difusión de los gases es la propia solubilidad del gas. Recordemos que cada gas tiene un coeficiente de solubilidad propio. Hagan de cuenta que es el ADN de cada gas. Cada gas tiene su ADN propio. Cada gas tiene su coeficiente de solubilidad propio. ¿Cómo funciona la ley de Henry? La ley de Henry es una ecuación muy sencilla. Que es el coeficiente de solubilidad multiplicado por la presión parcial de oxígeno. Entonces, coeficiente por PO2. ¿Cómo funciona esto? La concentración de un gas es igual a la constante de solubilidad del gas multiplicado por la presión parcial del gas. Entonces, esta ley de Henry nos engloba una multiplicación, básicamente. ¿Qué nos explica? Que a mayor presión parcial de gas, entonces mayor es la solubilidad del gas. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una presión parcial de oxígeno a 100 milímetros de mercurio y con su coeficiente estable, o sea, es el mismo coeficiente para todos, vamos a tener una solubilidad de 0.13 milimoles en esta solución. Ahora, tenemos una presión parcial de oxígeno mucho más disminuida respecto a esta. Entonces, pues vamos a ver que su solubilidad es mucho menor. Entonces, recordemos ahí básicamente la ley de Henry, a mayor presión parcial de oxígeno, mayor es la solubilidad del gas. Digamos que todos estos experimentos, estos estudios se han hecho a temperatura constante y esto es un factor que tenemos que tener en cuenta, ya que la temperatura nos puede modificar muchas cosas, nos puede modificar la presión, nos puede modificar la solubilidad. Entonces, pues todas estas leyes están descritas a una temperatura constante. Los otros factores que afectan la difusión de los gases es la cantidad de gas que vamos a difundir. No es lo mismo intentar difundir, no sé, una mol de hidrógeno a cinco moles de hidrógeno. Entonces, el tercer factor es la distancia y las capas que el gas debe atravesar. Y ahí es donde ya vamos a hablar de las capas. No es lo mismo atravesar, por ejemplo, una hoja de papel o un bloque de concreto, un bloque de ladillo, por ejemplo. Las capas influyen mucho al momento de la difusión. El cuarto, y es muy importante, el peso molecular del gas, porque pues no es lo mismo, el oxígeno no pesa lo mismo que el CO2. Entonces, dependiendo del peso, pues así mismo se va a difundir con mayor dificultad o facilidad, recordando que entre más pesado sea el gas, la difusión será más lenta. Y como les estaba explicando, la temperatura del sistema incluye demasiado. Otra propiedad de los gases que nosotros encontramos a nivel alveolar es que, a nivel, bueno, como les estaba explicando, en el sulfactante pulmonar, a nivel alveolar nosotros tenemos una fina capa de agua y también tenemos vapor de agua. Si nosotros comparamos el aire seco con el aire húmedo que se encuentra en el alveolo, el aire seco que encontramos en la atmósfera lo vamos a encontrar a una presión de 159 milímetros de mercurio. Estos 159 milímetros de mercurio equivalen al 21% de 760 milímetros de mercurio, que es la presión de una atmósfera. Ahora, recordemos que en el alveolo, al haber vapor de agua, pues el vapor de agua va a tener su propia presión. Y esta presión va a ser de 47 milímetros de mercurio. Entonces, la presión total dentro del alveolo va a ser 713 milímetros de mercurio más la presión independiente del vapor de agua. Por lo tanto, al momento de la presión parcial del oxígeno, pues no se va a ser basados en 760 milímetros de agua, sino a lo que está en el alveolo sin la presión del vapor de agua. Entonces, vamos a tener 713 milímetros de mercurio, el 21%. Entonces, vamos a tener 149 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno en el alveolo, recordando que hay aire húmedo. Si hubiera aire seco, cosa que pues no ocurre, entonces la presión sería de 159 milímetros de mercurio. Recordando que el aire combina sus presiones con el vapor del agua, cumpliendo la ley de alto. Tenemos otra ley más, que es la ley que se llama la ley de Boissel, que pues básicamente tenemos aquí esta ecuación que hasta nos asusta un poco al momento de resolverla. Pero básicamente, es lo que nos dice la ley de Boissel, que los cambios, o sea, por ejemplo, que la disminución del radio o del diámetro de un tubo causa aumento en la resistencia. Y que esta resistencia, ¿cómo se subsana? Poniendo en disposición los sistemas en paralelo y bifurcados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en esta ecuación, súper grande, tenemos que la longitud es un tema directamente proporcional. Entonces, la longitud, a mayor longitud, tendríamos mayor resistencia. Entonces, lo que ocurre en los bronquios a nivel fisiológico, a nivel pulmonar, es que al bifurcarse disminuyen la longitud. Y al disminuir la longitud, así mismo pues van a disminuir la resistencia. Esto es importante, por ejemplo, si tenemos alguna patología en donde tenemos cambios del flujo del aire. Y el flujo del aire, pues normalmente debería ser laminar. Pero cuando tenemos algún flujo, alguna obstrucción, alguna resistencia, entonces el aire se puede volver turbulento. Al momento de volverse turbulento, es cuando nosotros vemos los síntomas de los pacientes. Como por ejemplo, no las similancias, sino las que ocurren en las estenosis traqueales, que en este momento se me olvidó la palabra, perdón. En las estenosis traqueales ocurren esos síntomas que son muy evidentes, que al momento de la respiración el paciente pues hace mucho ruido. Hace mucho ruido al inspirar y al expirar. ¿Esto por qué? Pues porque ocurre, hay un flujo turbulento de aire. Entonces, la ley de Epoce nos puede ayudar también a indicar todo lo que es la resistencia de la vía aérea. Pasamos a hablar del intercambio gaseoso de la ley de FIT. Vamos a ver en la izquierda lo que les estaba comentando de la difusión de los gases. El gas tiene que atravesar varias capas antes de llegar al eritocito, y más específicamente a llegar a la hemoglobina. La primera capa que tiene que atravesar es el surfactante pulmonar. La segunda capa son los neumocitos tipo 1 o el epitelio alveolar. La tercera capa es el espacio intersticial que hay, que hay entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Y la cuarta capa que tenemos es la célula endotelial, el recubrimiento del vaso sanguíneo. Porque en este espacio, todo este espacio ya estamos dentro del vaso sanguíneo. Al momento de que el gas, de que el oxígeno, atraviese todas estas membranas, todas estas capas, entonces es ahí cuando con las presiones parciales, cuando la presión barométrica adecuada, se va a unir con la hemoglobina. Aquí podemos incluir la ley de Fick, que la ley de Fick está dada por esta ecuación. Pero básicamente tenemos dos factores muy importantes, que es la diferencia de las concentraciones del gas y el espesor de la membrana. Entonces la ley de Fick nos dice, como el espesor de la membrana está en el denominador, eso quiere decir que es inversamente proporcional. ¿A qué? A la difusión. Entonces, a mayor espesor de membrana, menor va a ser la difusión. A menor espesor, pues mayor va a ser la difusión. Y las concentraciones del gas. Tenemos que, las concentraciones del gas están en el numerador, entonces esto va a ser una relación directamente proporcional. Entonces, a mayor concentración de gas, mayor va a ser la difusión del gas. A menor concentración, pues va a ser menor la difusión del gas. Lo que les está, pues todos los temas que les estaba explicando de las propiedades y los factores que afectan la solubilidad del gas. Entonces, cuando ya entramos, cuando ya atravesamos las capas que tiene que atravesar el gas para llegar a la hemoglobina, tenemos también varios factores en donde el gas se tiene que unir a la hemoglobina. Esta gráfica que vemos acá es la curva de disociación de la hemoglobina. La hemoglobina, como nosotros sabemos, es una proteína que tiene dos subunidades. Tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Cada subunidad se le puede, o sea, es posible unir una molécula de oxígeno a través del grupo N. Y cuando se da esta unión, ocurre, o sea, se forma lo que llamamos la oxi-hemoglobina. Como les estaba explicando, la unión del oxígeno a la hemoglobina depende de la presión parcial de oxígeno. Entonces, aquí lo tenemos y tenemos la saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que la presión de oxígeno es más alta, la saturación va aumentando. Pero llega un punto en el que, a pesar de que se aumente la presión parcial de oxígeno, la saturación no va a aumentar más. Esto quiere decir que ya está totalmente saturada la hemoglobina de oxígeno. Por ejemplo, aquí lo tenemos a 100 milímetros de mercurio con una saturación del 100%. Sin embargo, aquí podemos imaginarnos el 200, pero la saturación va a seguir siendo de 100%. Esto en condiciones normales. Ya que hay varios factores, digamos, tanto fisiológicos como fisiopatológicos que nos pueden modificar esta gráfica. Tenemos que la gráfica fisiológica es la que está resaltada en rojo. Y hay factores que no la pueden desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha no le puede desplazar la temperatura alta, por ejemplo, la fiebre, el aumento de la presión de CO2. Porque recordemos que el CO2 se une con mayor facilidad a la hemoglobina, formando carboximoglobina que el oxígeno. Entonces, si hay mayor presión parcial de CO2, entonces esta curva se tiene que correr a la derecha. Se requiere mayor presión de oxígeno para conseguir la saturación deseada. Y pues esto, pues un aumento del PCO2 respiratorio, constituye lo que es una acidosis respiratoria. Y acidosis es pH bajo. Entonces el pH bajo sumado a un aumento de la PCO2 nos corre la curva de la hemoglobina hacia la derecha. Todo lo contrario pasa, por ejemplo, cuando tenemos un PCO2 bajo. Entonces, si tenemos una presión parcial de CO2 bajo, pues el oxígeno no tiene con quién competir. No hay mucho con quién competir. Entonces, no va a necesitar tanta presión parcial de oxígeno para unirse a la hemoglobina. Entonces, pues a menor necesitaríamos una presión menor para conseguir la saturación deseada. ¿Qué significa una presión parcial de CO2 disminuida? Pues esto nos puede hacer una alcalosis respiratoria. Alcalosis es un pH elevado. Y por lo tanto, tanto el pH como el PCO2 o como por ejemplo la temperatura baja, nos puede correr la gráfica hacia la izquierda. Pero pues acá, lo más importante de entender esta gráfica es la saturación de oxígeno versus la presión parcial de oxígeno. Entonces, entender bien estos conceptos, entender que la presión parcial de oxígeno, o sea, que la saturación de hemoglobina, la saturación de oxígeno, perdón, depende de la presión parcial de oxígeno. Pero llega un punto en el que ya está totalmente saturado y así le demos más presión. Entonces, no vamos a lograr una mayor saturación. Y ya para finalizar, pues tenemos la que son las zonas de hueste de los pulmones. Vamos a ver que nosotros tenemos las zonas del pulmón, perdón, está dividido en varias zonas. Entonces, dependiendo de su ventilación y de su perfusión. Entonces, tenemos la división entre zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1, tenemos una mayor presión alveolar que esta presión alveolar, podemos decir, que colapsa el capilar pulmonar. Y por lo tanto, el paso, el flujo sanguíneo es menor. Por lo tanto, la zona 1 de hueste es mejor ventilada y menos perfundida. Esto, pues nosotros lo podemos, digamos, extrapolar a la clínica con lo que es la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis, o sea, radiológicamente, vamos a ver que la tuberculosis, las cavitaciones se van a ver en la zona 1. ¿Y por qué? Porque los vacilos de la tuberculosis son aerobios, son oxígeno dependientes para su metabolismo. Y si la zona 1 está más ventilada, pues le va a llegar más oxígeno y por lo tanto, su metabolismo se puede dar. Es por eso que la zona 1 es la zona, digamos, predilecta y favorita del Mycobacterium tuberculosis. En la zona 2 vamos a encontrar que es una zona que es bastante equilibrada, donde tenemos una presión, una presión parcial de oxígeno, casi igual a una presión arterial. Entonces tenemos una adecuada relación ventilación-perfusión. Y finalmente tenemos la zona 3. La zona 3 del pulmón, donde tenemos mayor presión arterial y esto no permite que el alveolo lo colapse. Entonces, al tener una mayor presión arterial y una menor presión de oxígeno, entonces tenemos una mejor perfusión y menor ventilación. ¿Qué ocurre en la zona 3? Pues al tener la mejor perfusión, será la zona por excelencia para que ocurra la oxigenación de la sangre, pues al momento de todo el proceso. Bueno, chicos, muchísimas gracias Cris, muchísimas gracias Laura, de verdad. Les quiero dar las gracias con todo mi corazón y felicitarlos en general a todo el grupo 3, a Miguel y a Catalina también por haberse puesto la 10 para la presentación. Bueno, mientras preparamos el kahoot, ah, bueno, se me olvidaba decir, dale las gracias, pues esto nos queda grabado para que lo pueda ver el profe Durán. También por ser nuestro tutor y por orientar la charla para que fuera lo más concisa posible.